¡Fuallo! Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Campo Sur. Hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal. De nuestra granja a su mesa. Helpline les ofrece el teléfono ideal para personas que viven solas o adultos mayores. Con forma de reloj pulsera, los afiliados a Helpline lo pueden usar en la muñeca. Tiene un solo botón para llamar y pedir ayuda, sin prenderlo ni apagarlo. Presione el botón e inmediatamente escuchará la voz de nuestras operadoras. Además es impermeable, lo que significa que lo puede usar dentro de la ducha. Helpline, siempre junto a usted al alcance de un botón. Ahora sí, de lleno con el Alex Masey. Pregunta así a boca de jarro, que es una manera de ir directo a... Cuando empezaron a hacer este informe en el instituto, que es en alguna medida el cometido. ¿Esperaban lo que iba a surgir? ¿Suponían lo que iba a aparecer allí? ¿O se llevaron la sorpresa? Y si se llevaron la sorpresa, ¿qué es lo que a ti te voy a estudiar? Una conocedora de educación, mujer que transitó la educación en forma transversal, prácticamente durante toda tu vida. ¿Qué es lo que más te sorprendió en el 2019 de lo que surge acá? Bueno, te diría que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, poca gente lo conoce, por eso lo nombro. Es una institución, es un actor muy joven en el país. Empezamos a funcionar recién en el año 2013. Y la ley de educación que lo crea ya establece que cada dos años hay que presentar un informe sobre el estado de la educación en Uruguay. Siempre ha sido un gran estrés y muy difícil seleccionar en la multiplicidad de factores que intervienen en un acto educativo que vas a recortar para poner en un informe. El primero que hicimos, el primero teníamos el antecedente 50 años atrás que había sido el plan de la CIDE. Y ahí teníamos que fue un encanto de trabajo divino, que agradezco tanto, que trabajó Enrique Iglesias, Danilo Astori, Servino. Bueno, convocamos a todos esos, los que habían trabajado en eso para tomar un poco la línea. Pero después que vimos la línea de la década del 50, vimos, bueno, sí, pero ahora tenemos que, atendiendo las recomendaciones de hace 50 años que no se habían atendido en el sistema educativo, tenemos que tratar de ver cómo hacemos para que el instituto se posicione en un lugar que sea, bueno, como dice la ley, nosotros tenemos que trabajar sobre una evaluación sobre la calidad de la educación que se imparte en la sociedad en los niveles de educación inicial, primaria y media. Esa es nuestra competencia. El tema era, bueno, que es calidad de la educación, en ese caso nosotros dijimos, bueno, pero nosotros somos un sistema que ya lo denunciaba la CIDE, que es muy fraccionado. Primaria tenía antes sus datos, secundaria los suyos, la UTU los suyos, formación... Típico Uruguay. Típico Uruguay, que es un sistema, el ministro no tiene ninguna información, entonces era bastante complicado. Entonces dijimos, bueno, el eje va a ser el estudiante. Siempre que hagamos un informe en esta institución, vamos a tomar como centro de estudiantes, porque es el que de algún modo tiene que transitar por ese fraccionamiento administrativo por el que lo somete una definición política, en realidad. De manera que siempre el centro de nuestro trabajo es el estudiante. Y cada vez que hacemos un informe tenemos que recortar y ver en esa coyuntura, en ese momento, cuál es el enfoque. En ese caso, todos sabemos que indudablemente se han hecho grandes aportes a la educación en el país en este último periodo. Cuando hablamos de calidad, hablamos de calidad vinculada a qué? Al derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, que es un derecho humano básico. Ese derecho, y en el marco incluso de los planteos del 2030, de los nuevos objetivos de milenio que tenemos, lo tratamos de ver desde dónde. ¿Y dónde lo veíamos hasta ahora? Lo veíamos desde que todos los estudiantes estuvieran dentro del sistema educativo. La universalización y la cobertura parecía ser un indicador de calidad. Nos pareció muy bien. Durante todo este periodo se avanzó en eso. Uruguay es modélico en el sentido de desarrollar una educación universal hacia atrás. Hacia atrás, te digo. Tenemos, bueno, 100 años costó, pero universalizada la educación primaria. Tenemos universalizados 5 y 4 años, muy avanzados 3, y eso lo tenemos acá en los datos. Y tenemos 2 con el plan CAIF, que también está atendiendo a las poblaciones más frágiles. De manera que hacia atrás ha funcionado todo muy bien, y se ha hecho grandes esfuerzos desde el país para tratar de avanzar en la cobertura. También se avanzó en primaria y también se avanzó en ciclo básico. Nosotros tenemos un seguimiento de metas, que es el mirador educativo, que seguimos las metas del gobierno. También por primera vez en la historia el presupuesto educativo de las autoridades tiene metas de seguimiento. Pero metas que están vinculadas, la primera vez, antes no había metas. Esas metas están vinculadas a que están bien a cobertura. Y se han cumplido algunas de esas metas, algunas no, otras se cumplieron de más. Quizá el gran déficit que tenemos en Uruguay todavía es el bachillerato. Y en general decimos, bueno, están todos adentro. También hay políticas para eso. Se hicieron el boleto gratuito, lo tan debatido que es la asignación familiar. Todas esas cuestiones contribuyeron a qué? A que todos los niños y niñas en edad de venida a la escuela, o casi todos, todavía nos quedan algunos, estén dentro del sistema educativo. Oye, calidad, ¿qué otra dimensión tiene que abarcar? Y bueno, democratizamos el acceso a la educación, ¿verdad? Nos falta todavía completar el egreso en el bachillerato. Pero quizá lo que estamos más preocupados, una vez que el instituto ya instaló un procedimiento de evaluación nacional de logros continua de aprendizajes, en tercero de primaria, sexto de primaria, que se llama aristas, lo hemos discutido aquí incluso, y ahora estamos con tercero de ciclo básico, que desde el año 98 nos hacía una evaluación nacional en ciclo básico. Hemos estado omisos. Omisos, y a la vez trabajando siempre con los datos de PISA, que no son referidos al tercer año, que son referidos a los 15 años. Entonces, mirando eso que vimos, y ahí te contesto tu pregunta, perdóname, me muero. Pero no, antes tenemos, acá prepararon un test disparador, que es una manera de entrar en temas. Ah, mirá. Estuvo muy bueno tu puesta a punto, ahora entramos un poco en los peros. Claro, pero yo el enfoque que te quería decir es, ¿por qué este enfoque? Estamos en una coyuntura especial de país, estamos un año de haber elecciones nacionales. ¿Qué advertimos desde la mirada de los logros? Nosotros no evaluamos las políticas ni evaluamos a las autoridades, no es nuestra competencia, ni de las autoridades tampoco a nosotros, porque es una institución autónoma. Pero ¿qué advertimos acá? Advertimos que si bien se democratizó el ingreso a la educación, no se democratizó igual el acceso al conocimiento. Exacto. Bajó el índice de Gini, hay menos diferencia entre pobres y ricos, bajó las condiciones de pobreza, también hay mucha menos gente que está en esa situación de pobreza, pero cuando miramos los logros, vemos que no aprenden lo mismo los chicos que vienen de los hogares más desfavorecidos de los que vienen de los hogares más favorecidos. Y ese quiso ser el foco de la preocupación, o sea, el centro en donde, en la equidad. Si queremos ser un país integrado, si queremos ser un país, como decía Carlos Gigueiro, hay que trabajar ahí. Ese es el foco. Y después, ¿qué hacemos? Hacemos líneas, tendemos algunas líneas para mirar por dónde se podría avanzar en este sentido. Vamos a ver el tape. Yo sé que las dos están. Contenerlas va a ser una tarea completa. Vamos a ver el tape y seguimos. La semana pasada, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa presentó el Informe sobre el Estado de la Educación en Uruguay 2017-2018, que generó duras críticas por parte de autoridades de la educación, como el presidente del Codicen, Wilson Neto, quien aseguró que por sus carencias no puede ser considerado un reflejo del estado de situación de la enseñanza en el país. El informe advierte que menos de la mitad de los estudiantes culmina el ciclo educativo obligatorio, que comienza con la educación inicial y termina con el bachillerato, un dato que está lejos del objetivo de universalización que establece la ley. Solo cuatro de cada diez jóvenes consiguen finalizar todo el ciclo obligatorio. Otra de las principales conclusiones del informe del INED es que persiste la inequidad en el sistema educativo, no tanto al momento de acceder a los distintos niveles de enseñanza, en lo que se mejoró de forma notoria en los últimos años, sino en la trayectoria y los aprendizajes de los estudiantes. El documento también advierte por la inasistencia de alumnos en edad escolar. A su vez, también señala como un problema grave el ausentismo crónico que tiene un quinto de los docentes de primaria, mientras que casi la mitad falta más de diez veces al año. Si bien el problema del sistema educativo no es algo nuevo y viene desde hace muchos años, recién ahora hay un instituto que puede dar cuenta de estos datos. ¿Cuál es la solución al problema de la educación en Uruguay? Bueno, Dave Disparador que obviamente nos hace algunas preguntas, una primera puesta a punto bien sintética y muy bien hecha. Muchas gracias, muchas gracias. Porque en cuatro minutos nos dio el informe entero prácticamente. Y ahora empieza un poco el asunto que hacemos con esto. Esto obviamente tiene una mirada nacional, no es un informe que tú haces para el Codicen. Lo haces, tú bien lo dijiste, de campaña electoral. Esto se hace para, es un insumo para los que agarran ahora. Y es una mirada de país, ¿verdad? Que yo creo que eso es muy importante empezar a visualizar. Si queremos una integración, un país integrado, si queremos realmente avanzar, como decimos, en la formación de gente calificada para acceder a las nuevas condiciones de trabajo y a los nuevos empleos, indudablemente que tenemos que revertir esta situación. Hoy tenemos una residencia, una vivienda, una territorialización de la pobreza que es muy grande. Porque no depende solo del sistema educativo este tema, también depende de dónde está ubicada la persona, de cómo las instituciones de los barrios más pobres son muy homogéneas en el marco de la pobreza y cómo las instituciones de los barrios más ricos también son homogéneas. O cómo vemos los colegios privados, que el 97% de los colegios privados tienen población de condiciones socioeconómicas muy favorables. Sin embargo, cuando vamos al sistema educativo, ahí vemos la diversidad, la heterogeneidad y sobre todo vemos que los chiquilines que pertenecen a los sectores más pobres son los que más dificultades tienen. Son los que tienen extraedad, son los que repiten y son los que indudablemente no se benefician igual para que los otros en este sistema educativo. Que se han hecho esfuerzos, ya lo sé, eso no está discutido. No nos olvidemos que se han diseñado planes especiales, el FPV para los chicos de condiciones más complejas, las escuelas de tiempo completo, los liceos de tiempo completo, el seguimiento de trayectorias que se está haciendo, que fue lo que permitió casi universalizar el ciclo básico. Sí, pero si no se arregla esto, no hay arreglo. Pero este es un problema que yo te diría que viene simultáneo, viene después. Primero es el que tener adentro, no cabe duda. Porque si no vienen, y además es un cambio cultural también el valorizar el sistema educativo. La mayor parte de los padres de estos chileños que hoy están en el liceo, no fueron al liceo, terminaron primaria. Hoy la universidad te dice, tenemos un porcentaje muy alto de personas que son los primeros en nivel terciario en su familia. Bueno, eso es un logro muy importante. Pero indudablemente nosotros ponemos ese foco, porque creemos que es ahí donde tiene que estar la preocupación central si queremos tener un país integrado, un país desarrollado y un país donde las condiciones de equidad funcionen mejor. Yo para mantener la equidad voy a dar la palabra a estas dos mujeres que yo creo que tienen tantas preguntas como tengo yo. Muchas, muchas. Así que les voy a dar la palabra. ¿Empiezo yo? Como decían ustedes, ahora peleense ustedes. No, no nos peleamos. Primero que nada quiero reconocer a través de Alex Macek, que nos conocemos desde hace muchos años y felicitar la iniciativa del instituto y de tener efectivamente el valor de saber que la información es sustantiva para poder tomar decisiones políticas informadas. O sea, teníamos un hueco realmente muy importante en un sistema de información, no solo en educación, en otros niveles, que creo que en estos últimos años se ha ido mejorando. Y esto es información que no solo sirve para los decisores políticos. Sin duda para ANEP esta es una parte de la información que deben tener en cuenta. Pero para quienes hacemos seguimiento de política pública, también es importante tener esta información. El monitoreo social que se hace desde las organizaciones sociales para saber efectivamente qué es lo que dicen los gobiernos que hacen, cómo lo hacen, es sustantivo. Pero también es importante para quien hace investigación, es importante para hacer análisis y para poder pensar en iniciativas innovadoras en educación. Hoy necesitamos mucha innovación, porque me parece que es importante que hayamos logrado cobertura y acceso universal, pero hoy nos encontramos con niñas, niños y adolescentes muy distintos, muy motivados, con muchas desigualdades que vienen de entornos familiares muy complicados, muy diferentes y muy complejos. Y tener este sistema de información me parece sustancial. Por otro lado, creo que uno de los datos que a mí me importó de rescatar del informe es, necesitamos, si queremos que los docentes cumplan bien con su función, hay que valorar su función y pagarles dignamente y que realmente tengan un sistema de formación y capacitación sostenido. Es preocupante la brecha que ha habido de desvalorización de la función docente, particularmente desde los 70, donde hubo una brecha muy importante y que se ha tratado de recuperar, pero no se logra. Totalmente. Mis hijos fueron todo el tiempo y se han beneficiado del sistema público educativo desde los tres años. Y yo puedo dar cuenta de que se nota muchísimo cuando un docente o una docente es vocacional o cuando hizo esa carrera porque era la única que tenía opción, dado que no era muy exigente acceder a ser docente tanto de primaria como secundaria. Creo que esto es una corrección. Y el otro gran problema que tenemos es que casi el 51, ¿no? Es el 51% de los mayores de 23 años que abandonó el sistema educativo. Eso es problemático hoy. Eso es muy problemático. Eso es muy problemático hoy. Imagino que deben ser más varones que mujeres en ese porcentaje y esto también me parece preocupante porque como las mujeres hemos realmente sido muy ávidas de entrar en un sistema educativo que no hace tanto tiempo nos era negado, hoy tenemos una matrícula universitaria de mujeres altísima, pero eso también genera un desbalance que a mí no me gusta en la población. Yo quiero hombres y mujeres de todas las condiciones educadas porque eso va a facilitar también poder desarrollar relaciones igualitarias en otro nivel y en otro nivel. Yo voy a ser profesora de historia a ese planteo que tú haces. Me interesa mucho señalar que advirtamos que en este país, desde el punto de vista de la norma, el bachillerato obligatorio se creó en el marco de la ley de educación en el 2008. No había siquiera liceos de bachillerato en muchas zonas del país. Yo recuerdo que siendo directora de secundaria era en muchos lugares donde no había liceos de bachillerato, solamente estaba el ciclo básico. El ciclo básico fue obligatorio en la ley de educación que luego se derogó después de la dictadura y tampoco quedó normatizada la obligatoriedad del ciclo básico. De manera que hoy hay que también trabajar en un cambio cultural de que la educación media es obligatorio completar, que no es tan fácil en algunas familias donde todavía tienen impregnado aquello de que, bueno, lo obligatorio es la escuela. Si no le va bien, si no le da la cabeza, bueno, que se quede en casa y ya hizo la escuela, ya terminó. Exactamente. Hay que acompañar también estas cosas, nuestras miradas, en este sentido, qué piensa y qué cree la sociedad. Por eso le advertía que, bueno, es cierto, sí, nos falta mucho. Se han hecho también políticas de adultos, hay muchas políticas de adultos para completar la educación y los cambios en la educación son lentos. Lo importante es tener claros los focos, ¿verdad? Hoy hay muchos liceos, ya sabemos, bueno, recorremos el país, hay muchísimos liceos nuevos, existen... Las condiciones infraestructurales se mejoraron sustantemente. La educación en contexto de encierro, también... Tenemos un plan Ceibal, que es una maravilla, porque ahí sí que hay democratización de la distribución del conocimiento informático. Estamos haciendo un estudio que va a salir pronto, que es el ICILS, que compara incluso el conocimiento informático de nuestro país con el de otros países europeos, y vamos a tener ahí un buen insumo para ver cuánto hicieron, no en el aprendizaje de las matemáticas, porque si nos lo usamos para eso, seguramente en eso nos va a influir, pero sí en otras habilidades que se desarrollan en los jóvenes que lo usan. Sí, y solo terminar una cosa de decir que lo importante del sistema público en lo que tiene que ver con la convivencia de las diversidades. Yo corroboro que el sistema público permite a nuestros hijos e hijas convivir con distintas formas de familia, distintas formas de estudiantes que vienen de distintos ámbitos, y eso democratiza. Y esto es algo que me parece que también hay que valorarlo sobre resultados del sistema educativo, que no se miden en aprendizajes. Pero sí, por ejemplo, mis hijos han aprendido en el sistema público a abrazar causas justas, a convivir entre desiguales, a empatizar con quien vive en situaciones distintas, a realmente involucrarse en el cambio social, más allá del desarrollo personal de aprender en términos capitalistas del conocimiento. Y eso me parece súper importante. Yo te dije que la bravo moderar este debate, te dije. Está bueno, está bueno. Sí, para completar un poco esto que dice Lilian, primero que nada también felicito la creación del INED, y creo que es un insumo más que importante para todos y todas los uruguayos y uruguayas. Y deberíamos todos y todas aprender a leer estos informes. Y no solo la gente que estamos dentro de la educación, sino todos los uruguayos y todas las uruguayas. Yo siempre recomiendo leer todo. Bueno, es un poco de formación profesional, ¿no? Sí, profesora de literatura. Ahí está. Pero no completando, esto que dice Lilian, un poco también pensar, quiero pararme como en algunas cuestiones. Primero, de ese porcentaje que termina la educación, también empezar a pensar qué porcentaje hay de personas afrodescendientes que termina la educación y no solo hay superioridad blanca. ¿Qué porcentaje de personas trans son las que terminan la educación y no hay superioridad cisgénero? Medir las minorías. Medir las minorías también, ¿no? Y si bien la educación pública, yo venero y defiendo la educación pública, todo mi trayecto educativo fue en la educación pública, trabajo en la educación pública y defiendo la educación pública, en el liceo en el que yo trabajo, en el querido 58, que les mando saludo porque si no después me reclaman que les mando saludo, se ve toda esta diversidad, diversidad económica, diversidad de género, diversidad en orientación sexual, diversidad en razas y todo, pero allí están todos conviviendo, ¿no? Entonces, como la educación pública también genera ese espacio, ¿no? Para saber que somos todos y todas diversos y podemos llegar. Ahora, me quiero parar en dos cosas. Una que me preocupa y muchísimo. Este tema que plantea el informe de la pobreza, y de cómo en los quintiles más pobres, ¿verdad?, la educación no tiene, el conocimiento no tiene la misma... Raíz. Raíz, la misma potencia, la misma cantidad de conocimiento, ¿no? Yo me empiezo a preguntar por qué, si en definitiva, los y las docentes somos los mismos. Entonces, yo me acuerdo que hace muchos, muchos años, tuve un director que me dijo, que yo dije, mira, tengo un problema porque muchos alumnos van a tener que ir a examen. Y me dijo, baja el nivel. Y le dije, no, me resisto porque yo vengo de una familia muy pobre, me pude profesionalizar, una familia en que mi madre terminó la escuela y la pusieron a trabajar, mi padre no pudo terminar la escuela. Yo soy la primera profesional de la familia, después vinieron mis hermanas y todo lo demás. Y estoy acá, ¿por qué tengo que bajar el nivel? Y yo se los planteo a los gurises. Les digo, gurises, miren, yo les voy a decir la verdad. Sucede que cuando ustedes lleguen a la universidad o lleguen a estudios terciarios, las estadísticas dicen que las personas que convivimos en estos barrios, en el barrio en el que yo trabajo, y que tenemos altos índices de pobreza, son las que fracasan más. Y no, tenemos que darle por la jeta al sistema y decirle, no, triunfamos. Para eso tienen que estudiar mucho, para eso se tienen que exigir mucho y ser responsables de su educación. Primero esto, y es un tema que me preocupa, y es un tema que tiene que ver con esto de, si en realidad quienes dominan quieren que otros también a través del conocimiento, y sobre todo los más pobres, a través del conocimiento tengan el poder, porque el conocimiento es poder y el conocimiento es liberador. Entonces me lo planteo también desde ahí. Y también lo otro que me planteo, y es mi preocupación, esto que sale en el informe de los docentes y las ausencias docentes. Hay un problema acá y yo como docente lo he transitado y lo he padecido. Llega agosto, llega julio, llega agosto y terminamos yendo a tratamientos psiquiátricos. Yo tengo 44, 45 alumnos en un salón de clase. ¿Le estoy asegurando la educación como un derecho humano? Y no. Y no. Entonces ahí también tenemos que empezar como a rever estas cosas, ¿no? Yo creo que esos dos aspectos que vos planteás son cruciales. Uno, y es que el sistema educativo solo no puede con todos estos problemas. Y además, por más que se lo plantees y por más que tú quieras mejorarlo, es muy difícil que lo logres. Porque se requiere de otras estrategias. Que es lo que estamos diciendo. Brasil resuelve el problema de sus alumnos, extraedad, con lo que se llaman las escuelas aceleradas. Al lado tiene otros instrumentos que si tú los tuvieras en todos los liceos donde tenemos esta problemática, vos podías decir, bueno, Fulanito, usted no está comprendiendo, tendría que pasar a determinado dispositivo que lo ponga al día con ese conocimiento o con esa información. De manera que es lo que decimos. Acá hay un gran mito en este país y es increíble la fuerza que tiene ese mito. El otro día discutiendo con un periodista maldonado me decía, bueno, yo no estoy de acuerdo con ese concepto, pero ¿cuál es el mito? El mito es que es democrático tratar a todos igual. Entonces, ese mito de que hay que tratar a todos igual, aún con recursos, como decimos en el informe, es un mito. Porque si tratas a todos igual, lo único que haces es mantener la desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo acá? Claro, lo que estamos proponiendo es que hay que tener justamente la política que tienda a resolver ese problema de la equidad. ¿Qué tendrá que hacer? Tendrá que justamente cuidar cosa que se ha hecho en general y en muchos casos, como decíamos, pero quizá tendrá que tener más potencia, pero atender con más dedicación, con más recursos y con más formación a aquellos chicos que están en estas condiciones de vulnerabilidad para que puedan llegar a estar al lado de los otros. Exacto. Y con relación a los docentes, nosotros estamos haciendo en el instituto, muy pronto lo vas a tener, una encuesta nacional de docentes. Que tiene que ver con... Esa encuesta es una encuesta de salud ocupacional. ¿Cuánto de este problema de salud tiene que ver con las condiciones de trabajo de los docentes? ¿Cuándo tiene que ver con los mismos de gasto de la propia profesión? No en vano, por ejemplo, el sistema de jubilaciones, vos trabajaste cuatro años, te dan cinco. Por lo cual, algo te reconocen. Estamos estudiando, y es complejo, porque ¿cuánto tienen que ver las condiciones de trabajo y el clima de la institución en el que el docente se sienta menos afectado por esta situación de malestar o no? Saltar de un instituto al otro, correr todo el tiempo. Estamos estudiando el clima de trabajo, las condiciones de trabajo, los vínculos, el trabajo en equipo, desde lo institucional. Y todo eso lo estamos estudiando. Y la otra cosa que Lilian me va a pronunciar, me va a decir de todo, es que cuando hablamos de, en el informe nuestro, cuando hablamos de inasistencia, estamos incluyendo las licencias por maternidad, y estamos incluyendo las licencias por amantamiento. Cosas que no deberían hacerse. No se debería hacer. Pero se tomó este criterio, y por eso le digo a Lilian que seguramente lo va a reclamar. Se aprendió a defenderse. Ya lo sabes. ¿Aprendí? Soy una sobreviviente. Sabe que lamentablemente se nos fue el tiempo, pero yo la quiero imitar desde ya, nuevamente, con los otros estudios que está haciendo Lilian. ¿Cómo no? Creo que es importante que tengan una, esto, que la gente lo pueda escuchar de su propia voz, así que la voy a volver a imitar. Porque el tiempo vuela. Sí, sí, claro. Estoy igual que tú, con una tosecita que no me puedo... No, no, pero... Eso de que no se puede toser en televisión es un mito también. Y es horrible cuando te ataca la tos en el momento que no te tiene que ir a la cama. Cuando tenés la cámara, es horrible. No te vayas, no te vayas. ¿Te vas? ¿Sí? Toma un poco de agua. Ah, ya se tomó todo. Bueno. Se nos fue. Yo le digo a ustedes que a la hora de hacer tus compras, tomate unos segundos y fíjate que diga Industria Uruguaya. Acá apoyamos la industria nacional. Porque consumiendo productos uruguayos generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo. Es un apoyo de termotanques warners, tanque de cobre, 20 años de garantía. Marcel Calzados. Si pensaste en calzado de cuero, pensaste en Marcel. Queso rallado artesano. Es queso queso, naturalmente artesano. Pinturas Ulbrica. Fabricación nacional con tecnología alemana. La idea es realizar un plato en homenaje a sus abuelos. Tres, dos, uno, adelante. Estoy haciendo la torta de crema de mi abuela. Siempre hacía tallarines caseros. Solo comía pescado. Otra hacía ella que...